Baila y goza Baila y goza Baila y goza Baila y goza Sentimiento romina Con las palas arriba Quiero que las palas por arriba Las palas por arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos las aventureras! ¡Hey! 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 Porque no te sientes segura De lo que tú llevas en el corazón Que es amor del bueno ¡Hey! 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 Y las caricias que me hicimos Ayaciendo el amor Cuando tú me jurabas amor del bueno ¡Datemos ya el misterio! ¿Dónde quedaron las palas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos O fue tan solo una ilusión? ¿Dónde quedaron esas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos O fue tan solo una ilusión? ¡Hey! 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 ¡Jumbia! ¿Dónde quedaron palas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos O fue tan solo una ilusión? ¿Dónde quedaron palas promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó lo que un día vivimos Eso fue tan solo una ilusión, una ilusión, lo que un día vivimos ¡Eso! Demasiado, daña suerte a mí, mi amor Lo que seguimos siendo sentimiento Tropical Chiquita Pero como se mueve, como se mueve ¡Eh, eh, 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 eh! Voy a la palia, con cariño Para Mario, que está presente en esta noche Lo cantamos hoy, decimos, ¡vamos! Si te hubieras quedado cuando te pedí mi gajas de amor Si te hubieras quedado para no causar este triste dolor ¡Eh, eh, eh, eh! Por no haber comprendido Mi fiel sacrificio de verte feliz Y que mis manos jamás te cansaron Y todo Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde es huelendo a mi Demasiado tarde para ti Como hueles que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde es huelendo a mi Demasiado tarde para ti Y el lugar que fue tuyo y dejaste una noche Hoy lo ocupo otra mujer Hey, 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 hey Después de la 10 te vas a visitar mi amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de la 10 te vas a llamar O mandame un mensaje si está tu marido Si está tu marido te vas a buscar Para llevarte a un pollo chiquita Luego te llevaré Te llevaré a un hotel Donde juntitos los dos Estemos fiel a fiel Luego me contarás Lo que hacías con él Para ver cuál de los dos Te hace sentir más mujer ¡Eso! ¡Hasta! ¡Gracias! Luego te llevaré Te llevaré a un hotel Donde juntitos los dos Estemos fiel a fiel Luego me contarás Lo que hacías con él Para ver cuál de los dos Te hace sentir más mujer Para ver cuál de los dos Te hace sentir más mujer ¡Que siempre está besando a él! ¡Que siempre está besando a mí! ¡Chiquita! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Mucho, cariño! Para la chica de la provincia de Salta Para la chica de Rosario de Nerva Chihuahua, el jardín de Rosente ¡A playo! ¡Ay, vamos! Pero ahora mismo para Pegueda Para el rubio ¡Oh! ¡Hey! Para la chica de la viña Huachipa ¿Qué sientes al besar? ¡Hélo a él! ¡Hey! ¿Te sientes al besarme a mí? ¿Te sientes cuando estás con él? ¿Te sientes cuando estás conmigo? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero saber si él Quiere ser tan feliz como yo a ti Y él sabe dónde está tu debida ¡Franco! La que yo descubrí ¡Bien cosa! ¡Bien cosa! ¡Bien cosa! Al volverte a amar ¡Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Para los chagos de los del cerro Play Para Franco Para las chicas de la ciudad Las aventureras Empezamos con los instrumentales Víctor Javier Dale recordando viejes éxito En el Moyar City Suena Sentimiento Inicio ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Epa! ¡Toma hace mucho! ¡Toma hace mucho! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Era que el docica bailando y el docica gozando! ¡Vamos! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡San! ¡San! ¡Era las traicioneras! ¡Uh! ¡Cumbia! Hilo de Bocazón Hilo de Riversón No pasa nada No pasa nada Seguimos bailando Ismael Sigue el ritmo de Sentimiento Tropical ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Sabor, sabor! ¡Eh! 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 ¡Qué linda de esas! ¡Qué linda de esas! ¡Todo con las palmas arriba! ¡Todo con las palmas arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso es! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Tienes rimón y dice Ismael! ¡Vamos Morales! A ver que siga bailando y lo siga gozando, vamos Yo que la salga, planta, que fuerte, inicia, vamos Por el amor dicen en mi vaso, bolichero, se los pido Que si es a mi lado, quiero hablarle como amigo La musculeta sentada justamente en frente mío Me drogó sobre el alma y no sé cómo sigo vivo Mi hombre que está a su lado, que la abraza y que la besa Me acaricia su pelo con tanta metida cabeza Ese hombre me ha robado, la mujer que yo tenía Ese hombre franco, el que me arruinó la vida Y por eso estoy así, siento un dolor en el pecho Siento que me estoy muriendo, que ya no me importa nada Ellos de mí se murieron, como un tonto me dejaron Y no le sirvió de nada He perdido a mi hermano, a la mujer que tanto amaba Por favor, sirve a otro te amo He perdido a mi hermano, a la mujer que tanto amaba A esa muchacha que está bailando, yo con mi canto la quiero conquistar. Ella me mira y me sonríe, pero su cuerpito no para de danzar. Sueve que mueve su cinturita y los muchachos le hacen palmas al compás. Y yo de celos, vuelo al mirarla, y lleno los ojos como eso. Hay mucha chica, besarte quisiera, y la noche entera bailar junto a ti. Darte mi cariño, soñaré como un niño, y toda mi vida seré para ti. Hay mucha chica, besarte quisiera, y la noche entera bailar junto a ti. Darte mi cariño, soñaré como un niño, y toda mi vida seré para ti. Hoy recuerdo que el día en que me decías, nunca te enamoré de esa mujer. Porque ese amor es malo y tan ingrato, oye mi buen amigo debes creer. Ella se fue con el suelo, me ha dejado. Rodrigo Romero, y una noche entera, ella se fue con el solitario. Sin saber donde ir, hoy caminaba diciendo. ¡Oh, oh, oh, oh! Me ha dejado, ¿por qué? Me ha dejado, ¿por qué? Me ha dejado, ¿por qué? ¡Bumbia! 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 Se baila así, se lo hace así, se baila así. ¡Bumbia! Se baila así, no se lo hace, no se baila así Baila en el reloj, baila y gozando Baila en el reloj, baila en el reloj Baila en el suelo como lo que es Baila en el reloj, baila en el reloj Baila en el reloj, baila y gozando ¡Wii! ¡Wii! ¡Cumbia! ¡Eso! Quiero que te muevas, que te muevas, que te muevas, que te muevas Baila en el reloj, baila y gozando Baila en el reloj, baila y gozando Quiero que siga la pieza y siga la guzando ¡Vamos! ¡Qué manera de trabajar, por Dios! ¡Woo! ¡Sí! Con el chantillo ¡Vamos, Dios! ¡Cumbia! ¡Solo con las palmas arriba! ¡Solo con las palmas arriba! ¡Seguimos bailando, a seguir y gozando! ¡Para la gente del fondo que está levantando la mano! Vaya un saludo muy especial Sigue el ritmo de sentimiento tropical Sigue la alegría de Ismael Para salir con más cumbia Y dice ¡Vaya! Sigue la alegría de Ismael Sigue la alegría de Ismael Sigue la alegría de Ismael Me voy a dar una noche y no sé a dónde estás Me voy a amanecer y no me pude confiar Me voy a dar una noche y no sé a dónde estás Te voy a dar una ocasión porque vos sos mentira En el sol de vida mía yo te amaba locamente Me voy a dar una ocasión porque vos sos mentira En el sol de vida mía yo te amaba locamente Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando buscando mi confianza Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando buscando mi confianza Y en la gente baila con el dedo, cuando escucha el trinar de mi nota Y en el baile todo se alborota, con mi ritmo y mi rey culiandero Si les toca un paseo vallenata, déjame pide paseo sabanero Con cariño y amor lo complazco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Toca no vallenata y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Toca no vallenata y paseo sabanero Con el mundo entero Mueva, 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 mueva si que me da, mueva Para un amigo, para Buda, saludos Y siempre voy pa'lante como un misionero Toca no vallenata y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Toca no vallenata y paseo sabanero Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Seguimos bailando, seguimos gozando Jumbia instrumental con sentimiento Sentimiento tropical Desde el Moyar para todo el norte argentino ¡Dale! ¡Vale Javi! ¡Eso! ¡Aquí vas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Cúbale el sentimiento! ¡Dale! ¡Hey! ¡Baila chico! ¡Dale! ¡Junto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Junto! Si soy soltero, si soy soltero, si soy soltero, si soy soltero, seguimos bailando Ismael, cumbia, cumbia, dale. ¡Garacho, prevención! ¡Sistema informático para Julio Pérez! ¡Así! ¡Mueva, jueva, jueva, chiquita! ¡Mueva, jueva, jueva! ¡Dastón Cardoso! ¡Mueva, jueva, 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 jueva! ¡Vamos, Jesús María! Yo quiero ver a dónde está la chica soltera haciendo palmas, 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 palmitas arriba. ¡Mueva, jueva, jueva! ¡Tiene el ritmo así del sabor! Vamos a levantar un poquito el ritmo ahí nomás. ¡Lo presento Javier! Para las chicas que se saben de temas, se llama su vida. Para toda la gente que está presente en el Mollard, se titula... ¡Tú, yo y él! ¡Comienza Sentimiento y dice... ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ismael! ¡Víctor Javier! Porque en el recuerdo de la tres hay uno que sobra. ¡Desde tu basura! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! Sabes bien que en el amor No se puede amar a dos Si algún día te pase Ahora te pido perdón Dices que lo amas a él Y que me amas a mí también No se puede amar a dos Por favor, decídete Tú, yo, él, hay uno que sobra Dime bien, ¿qué vas a hacer? ¿Me quedas conmigo o te vas con él? Tú, yo, él, hay uno que sobra Dime bien, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas conmigo o te vas con él? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Hay uno que sobra, Ismael Dices que conmigo te olvidaste del dolor Que disfrutas conmigo o te disfrutas del cariño Dime bien, ¿qué vas a hacer? Dime bien, ¿qué vas a hacer? Dime bien, ¿te quedas conmigo o te vas con él? ¡Eh, eh, 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 eh! Duro por las palmas arriba, las palmas arriba Se viene el ritmo de cumbión, Ismael Para que lo baile toda la gente del mollar Haciendo palmas, 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 palmas Sigue la pista, sigue el ritmo Sigue el sentimiento tropical ¡Dale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Si tu mujer se va, déjala que se vaya Si tu mujer se va, deja la que se vaya, te consigues otra Que tenga más talla, la corte en la tigüera, que la barra a la escoba Y lo que sufrirá, cuando se encuentre sola, tú con un nuevo amor Disfrutarás muy bien, porque hay un dicho que dice Escoba nueva va de bien, sí, sí, no sé Escoba nueva va de bien, sí, sí, no sé Escoba nueva va de bien 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 Si tu marido se va Si él se va Carina Si tu mujer se va, deja la que se vaya Si tu mujer se va, deja la que se vaya Me consigues otra, entre la pantalla, la corte en la tigüera, que la barra a la escoba Y lo que sufrirá, cuando se encuentre sola, tú con un nuevo amor Disfrutarás muy bien, porque hay un dicho que dice Escoba nueva va de bien, sí, sí, no sé Escoba nueva va de bien 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 ¿Y dónde, dónde, dónde están las cosas? ¡Oh, chaval! ¡Seguro! ¡Sí! Y todo con la espalda y en la ría Y todo con la espalda y en la ría Y todo con la espalda y en la ría ¡Dale! ¡Ya la tengo! ¡Aquí está viejo! ¡Dale! ¡Dale la falsa! ¡Saludos! ¡Traicionera! ¡Ahora! ¡Ella! ¡Uh! ¡Suena el pequeño sonrisa! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y dónde, dónde, dónde está la joda? ¿Y dónde, dónde, dónde está la joda? Y donde, donde, donde está la joda Y donde, donde, donde está la joda ¡Saltando! ¡Saltate! ¡Vuelve el regalo! ¡Eso! ¡Vamos, Sancho! ¡Vale, Emilio! ¡Y la gente de Capital Federal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven! 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 Y todo corazón ahí en arriba Y todo corazón ahí en arriba ¡Seguimos sin paramos! ¡Seguimos sin paramos! ¡Dale! ¡Seguimos sin paramos! ¡Seguimos sin paramos! ¡Es una licorhabilita! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Y todo con la espalda y en la riga, y todo con la espalda y en la riga, suena esa guitarra , maya, caballo vuelte, vaya vuelte, eso ¡Baila, Walter! ¡Eso! ¡Baila, Walter! 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 Cuenta la gente libre desesperada, porque está llegando de noche a un criminal Y a las mujeres casadas me sorprendan, la garra y las patas, la arrasiquiera Dice que entiende a su pandilla, a su pieza de la fila, a su aire de la gloria Tiene un consumido de venta coralidad, si está mirando a la piscina, se mete la corona Todo le diga mal, el hombre alto, todo le dice, el hombre alto Estaba armando, el hombre alto, es Pablo Flores, el hombre alto ¡Fuerza! ¡Saltando! ¡Venemos chicas a la fiesta, vamos! ¡Somos sentimiento transigual de la risa! ¡Esta! ¡Sabor, sabor! ¡Bravo! ¡Baila con el sabor! ¡Baila con el sabor! ¡Al tango! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dale el tiempo, dale el tiempo, dale el tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hop, hop, 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 hop! Muchísimas gracias ¡Baila con el sabor! ¡Baila con el sabor! ¡Baila con el sabor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De esta manera! ¡No estamos aquí en todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por su confianza! ¡Somos el milito tropicales de Arribles! ¡Para las cámaras de Aterra y de Aire! ¡Ahí estamos! ¡Así! 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 ¡Gracias a las cámaras de Cando López también! ¡Gracias al sonido de EF! ¡Hacho Producción! ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡PHisingmas... ¡Mmm! ¡ friend HaverME ¡Chau! ¡Chau, Chao, 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 Chao! Gracias.